215 familias de Limón tienen hoy la seguridad que les da una vivienda propia y digna, ya que el gobierno de la república destinó 2.911 millones de colones para la construcción de dos proyectos habitacionales en los sectores de Valle de la Estrella y Sigzaola. La presidenta de la república participó en la entrega de los certificados de propiedad del proyecto Ibania, en donde se ven beneficiadas 127 familias, en su mayoría lideradas por una mujer jefa de hogar. La presidenta aseguró que el gobierno continuará trabajando durante los próximos dos años en un mayor desarrollo socioeconómico de Limón e instó a los vecinos de Ibania a organizarse para evitar que su nueva comunidad sea víctima de la AMPA y la delincuencia. Por eso me siento tan contenta, porque al ver esas caras ilusionadas, esos deseos de verdad de venir a disfrutar de estos espacios con los que ustedes hoy cuentan, yo sé que también van a entender la importancia de defender esos espacios que comparten para que ojalá los niños y las niñas se sientan de verdad seguros en sus casas y en su entorno. En lo que va de esta administración, la provincia de Limón se ha visto beneficiada con la inversión de 32 mil millones de colones para la edificación de 4 mil 482 viviendas.